Que hay momentos que no hay noticia para la prensa, y la prensa tiene que estar o repitiendo el chin de noticia que hay encontrado, repitiéndola, repitiéndola, que si hubiese aparecido otra noticia, la cosa fuera más calmada. Pues el oficial que mataron cerca de Valverde Mao, la prensa se ha detenido y estoy seguro que el hecho tiene su sentido, pero no se puede dejar de reconocer, nosotros que estamos en los medios, que hay una escasez de noticias, que lo que trabajamos la comunicación no es fácil, hay momentos en que no hay noticia, dependiendo del estilo del programa que tú lleves. Pues la prensa le ha dado tiempo a hacer análisis profundo sobre estos dos casos, La muerte del teniente coronel Ramón Rodríguez, que inclusive hay imágenes en la forma en que lo mataron. Y este diputado, que le dio una trompada a esa policía, Yo lo que puedo decir de estos dos casos, es que en el país nada ha cambiado, como le digo yo a un amiguito mío que me topé con él en la farmacia San Pedro, mi querido gordo, que no ha cambiado nada, estos carajos se comportan así, porque el sistema ambiental, ese diputado, lo más probable es que tenía un humo, pero él, en su categoría de llegar a ser diputado, el ego como persona, él es una basura, pero el ego de ser diputado, explota esa basura. Es lo que decía el expresidente de Paraguay, Mojica. Mojica decía, le preguntaron, ¿es verdad que los puestos grandes hacen cambiar a la gente? Dice, no, los puestos grandes lo que hacen que lo definen. Cuando este sucio, actúa así, siendo diputado, es que el puesto le abre la zanja del lodo que son ellos. Cada día llega más lodo al Congreso. Porque el hombre serio se está renegando a hacer política. El hombre serio se está renegando a no candidatearse. Y está dejando que las basuras sean los que se encarguen de llegar a un puesto donde ellos puedan abrir su zanja. Así yo lo veo. Esa galleta que le dio ese diputado, y luego después quieren solucionarlo, con que le pido perdón al pueblo, le pido excusa, como si ellos fueran todos los contrarios. Es meterlos presos, sacarlos de diputados, y mandarlos al lodo donde ellos viven. Este caso de este militar, en la forma en que ha muerto, más en pueblos pequeños, que las cosas se manejan de otra forma, es bueno que se le dé seguimiento, pero no voy a usar la palabra que le gustaba a Leonel Fernández. Estos son casos aislados. ¡Mentira! Estos son casos del sistema. El sistema le da el ánimo, la libertad, de que actúen como tal son. Yo le aseguro a ustedes que en Estados Unidos, este diputado da una galleta, lo piensa un chin, si es que tiene cerebro. Y en Estados Unidos, matar así fácilmente un militar a otro militar, hay que pensarlo, porque tiene consecuencias. Ahorita se van en comisión, 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 y la vaina termina en comisión. Lo único que se quedan con el dolor para siempre son los familiares. Pero esos no son casos aislados, como dijo siempre Leonel. Son casos aislados. No eres tú, Leonel, que lo motivaba, que creaba el ambiente para que la basura se manifestaran sus estupideces. En los países como China Comunista, donde fusilan, donde matan al tipo que hace esta vaina, lo piensan un poco, el ambiente es diferente. Pero gobiernos como estos, entreguistas, gobiernos que nacieron bajo el apoyo de los países fuertes, esos no son casos aislados, sino que son parte del tipo de sujetos que producen estos gobiernos. No son casos aislados. Esto es parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza. ¿Cuál ha sido en los últimos 20 o 50 años de la Iglesia Católica? Bueno, que en la forma en que la Iglesia Católica se está manejando, lo que hace es que incentiva que los padres metan manos, violen niñas, violen niños, pero es porque las estructuras no son casos aislados. Es parte de la motivación. Y hay muchos sacerdotes que le hacen daño como individuo. Entonces, estos casos llamados aislados no son casos aislados. Eso es parte de que no hay nada nuevo. Las mismas repeticiones de todos los gobiernos de este tipo de calidad de gobierno que han surgido y se mantienen bajo la actitud de entregar el país. Y esto no deja ser consecuencia de esa naturaleza de una situación ambiental. Gracias.